Para la reina de la familia, lo mejor en su día. Gran fiesta, homenaje a mamá. Domingo 21 de octubre, 19 horas. Plaza General San Martín. Entrada libre y gratuita. Habrá sorteos de fabulosos premios. Y un cierre con la gran actuación del rey. Palito Ortega. Un muchacho como yo. Mi guitarra sabe todo de mí. Todas las madres a disfrutar de su día. Te esperamos, invita Patricia Lizárraga, Intendente. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.